A veces quisiera gritar que la amo, que hoy no soy nada si no está aquí A veces quisiera llamarla y decirle que yo la perdono, que regrese a mí Y luego recuerdo que fue una ingrata, que se fue con otro porque tenía plata Y luego me acuerdo de lo que sufrí Y se me pasa Y se me pasa, se me pasan estas ganas, cuando recuerdo que con él la vi partir Y se me pasa al recordar que me decía, para ser pobre yo no nací Y se me pasa, se me pasan estas ganas, cuando recuerdo que con él la vi partir Y se me pasa al recordar que me decía, con un muerto de hambre no quiero seguir A veces quisiera ahogar mi tristeza, tomarme unos tragos a nombre de ella Cuando me emborraché llegar a su casa, con todo y mariachis y una serenata Y luego recuerdo, fue mala conmigo, me dejó sufriendo y le importó un pepino Y luego me acuerdo de lo que sufrí Y se me pasa Y se me pasa, se me pasan estas ganas, cuando recuerdo que con él la vi partir Y se me pasa al recordar que me decía, para ser pobre yo no nací Y se me pasa, se me pasan estas ganas, cuando recuerdo que con él la vi partir Y se me pasa al recordar que me decía, con un muerto de hambre no quiero seguir He querido perdonarla, pero recuerdo tanto daño que me hizo Y se me pasa Y se me pasa, se me pasan estas ganas, aunque me cuentan que le fue muy mal con él Se arrepintió al ver que él quería solo placer Y se me pasa, y se me pasa